Las clases en el Decanato de Ciencias Económicas de la UCLA fueron postergadas hasta el 26 de este mes y esto es por los arreglos que están haciendo dentro de este Decanato. En vista de los procesos de mantenimiento que todavía no hemos terminado, como ustedes pudieron apreciar, se está pasando en este momento una máquina en el piso de granito para aplomarlo y se está trabajando todavía en la batería de baño. Se decidió no iniciar el semestre el día 18 sino reprogramarlo para hacerlo el próximo 26 cuando ya las contratistas que han traído nuestros egresados pues hayan finalizado sobre todo lo que tiene que ver con baños porque es un problema iniciar una actividad de clase sin tener por lo menos una o dos baterías de baño resueltas. El apadrinamiento de las 37 aulas de clase, pero además de eso pues hay áreas externas como es el área de la cancha, el área del cafetín, el área del estacionamiento, los baños y pasillos en los cuales se ha estado trabajando. Ese apadrinamiento ha abarcado no solamente el espacio de clase, el aula de clase, sino también las áreas externas del Decanato y en especial el tema de los baños que es una necesidad inminente para el inicio de actividades. La Universidad Centro Occidental y Sandra Alvarado se mantienen en constante actividad, sobre todo para la recuperación de su infraestructura. Desde Barquisimeto está a hablar a Jennifer Orozco para Punto de Corte.